muy buenas jugones bienvenidos al séptimo vídeo de fire cry primal en el anterior capítulo hicimos otro colaborador o sea otro amigo de estos creyendo que era este pero bueno aquí le tenemos artesano bogat le necesitamos para la creación y mejorar tus bolsos y cinturones y todo eso así que vamos a por él directamente uy qué susto me has dado voy a acariciar como mola mi dientes de sable vale vámonos comamos de flechas hay que crear unas pocas más por si acaso aquí que hay no hay nada vámonos si hay por aquí cabritas ah bueno esto sí que me viene bien eh venga venga ya le tenemos o si es el blanco creo este es especial porque es blanco baja con animal vamos a ver qué era porque este es blanco y es especial eh míralo qué rico qué bien ese no le podíamos domar no a no vale vamos bien vamos a por este esperamos no encontrarnos ningún cocodrilo por aquí ahí hay algo espera vamos a subir un poco voy a coger esta a ver qué es ah es pizarra normal va será que era especial por estar debajo del agua bueno vámonos que me ahogo sube ya venga vamos a ver a nuestro artesano hay una roca que tendrá que estar ahí arriba me imagino cómo puedo subir por aquí a ver quiero subir ahí arriba ah que tiene una liana o algo que no he visto así estoy atontado vale aquí tiene más lianas o algo no vamos a ver qué hay por aquí aquí está nuestro amigo el artesano que nos está meando está loco tío se le falta un brazo está zumbado pero lo necesitamos estamos atrapados vale a ver qué podemos hacer por aquí qué es esto nada buscar polvo de roca del sur bueno no está mal esto no podemos salir de aquí a ver y por qué no puedo romper esto no el techo no espera vamos a hacer una cosa vamos a quemarlo ahí estamos ostras tengo tortazo bueno hemos salido a flote no sé no sé qué habrá aquí estos son udans este tío nos ha metido en una trampa y no tenemos a nuestro animal ahí está ¿quién me está pegando? Dios pero no vienen a por mí si están en el agua ¿no? no no puedo llamar al bu vale pero yo sí que les puedo disparar a ver no 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 Pero que este es mío Pero yo no quiero el jaguar Ah, amigo, que tú eres mío Estoy atontado Perdona A ver, ¿por qué tengo a este animal y no tengo a mi... Solo me dejan sacar a este Al jaguar Yo quiero a mi dientes de sable No me deja Vale Vamos a matar a este Ya está, no hace falta que vengas Vale Uf Qué intenso ¿Esto qué es? Vamos a crearlo Uno Y lo quemamos Por si acaso Hay algo por aquí Por aquí hay algo Quiero dejar de quemarlo No sé, yo pego a todo por si acaso Por ahí no puedo salir Por aquí sí A ver qué hay Otro jaguar Que está metido el gancho Fíjate Una herramienta Vale Anda Qué guay Vale Pues esto es lo que queríamos desde un principio El gancho Vale ¿Y no hay nada que me deje aquí que sea importante? Nah Pues venga Vámonos Y espera Quiero hacer una cosita A este ya la vamos a quitar Ahora sí que tenemos El gancho Bien Qué pesado con quemar el garrote Me he quemado ¿Qué hay aquí? Pizarra ¿Por qué me señala esto? Si ya lo he cogido Bueno Bueno, no sé ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay gancho? ¿No hay nada? ¿O qué tengo que hacer aquí? Ah, continúa por ahí No, pues aquí es donde he subido Hostia, tontado A ver Es por ahí Vale Me poneis todo nervioso ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vámonos He subido por el mismo lado Soy el más listo de todos No vamos Es que es el único lado Que puedo subir A ver Aquí me falla algo A ver Una cosa Eso es por donde he venido Por aquí No puedo ir a ningún sitio A ver Si salto ahí Ah, amigo Vale Es que no tenía que hacer nada Solo venir por aquí ¿Y por aquí qué hay? ¿Por qué no puedo utilizar el gancho? A ver No Me pego tortazo No me deja utilizar el gancho Ah, mira Ahí he visto algo Ah, vale Eso no lo había visto Vale Y ahora quiero Saltar ahí Vale Ah Vale 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 Ese gancho no lo había visto Vale Y ahora vamos A bajar Ostras Que leche Que esté pegando Que hay ahí Un jaguar Fuego, fuego, fuego Que nos acerquéis A ver si os puedo quemar Ahí te estoy quemando Ala Tú estás muerto La piel de jaguar Siempre viene bien Oh Ah, te lo has muerto Ahora sí ¿También me quieres atacar? Ala Listo Muy bien ¿Tú qué tienes aquí? Un pedernal Y tú aquí arriba ¿Qué hay? Vale Vamos a ver si vemos al jaguar Por aquí otra vez Has muerto aquí Perfecto Jue Con tres jaguares Vale Quitamos esto Y subimos Y subimos aquí ¿Para qué? ¿Para qué? Liana por ahí Liana por ahí Uff Ahí hay un gancho Ah, vale Madre mía Que tortazo Yo creía que Vale Espera Que me quedaba subido Vale Bueno, ya estoy aprendiendo Cómo manejarlo La verdad es que es muy útil Vale Esto me señala el gancho Hay otro gancho Vale Vale Sí señor Atraplado Atrapado 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 Completado Y ahora Una cosita Ya que estamos en el mismo sitio Vamos a ir directamente Con este A ver Al agua Vamos a decirle cuatro cosas A nuestro amigo Cabroncete Uy Vamos a ver Ya que estamos aquí Aprovechamos Bueno No estamos tan cerca A ver Ah, esto es lo que está Arriba de la montaña ¿No? Sí Pues vamos a ver Si puedo coger Ya que estamos Me cago en la leche Ahora Ya que estamos A ver si está aquí la piedra Y la cogemos Mírala Yo creo que le están atacando Algo Vamos a hacer una cosa Ya podemos sacar A nuestro tigre Pues estoy oyendo Ruidos muy asquerosos Y me la van a liar Pero con esta Aquí a mi lado No Vamos a ver A ver si ahora Me reconoces Estúpidos Comebrazos Se comieron su brazo Oleré a tu pis Desgraciado Uy Vamos a tener un montón de mejoras Con este Vale Vale Pues muy bien Socio Bueno Vamos a ver Dónde Dónde nos manda Aquí Esta es la misión Objetivo actual Que bien Ah no Digo Tenemos ya una Sangre de oros Vamos a hacer las seguidas Ya que estamos Las hacemos Las hacemos seguidas Y no perdemos tiempo Madre mía Que tortazo Oye Eso suena muy mal Ostras Voy a coger Mientras Esta Bien Es que las pilas De Jack No se Si luego las cogería O no Eh Donde está la otra piel Donde han muerto Ah pero que esto Nos atacan Pero que pasa aquí Aquí está el otro Vale Vamos al objetivo Que nos liamos Este ya lo hemos cogido ¿No? Si Bueno Que suerte La mía Muy bien Joder Es que nuestro Dientes de sables Es increíble A ver A ver que hay por aquí Su campamento Oye Teníamos que ir Cerca de aquí ¿No? Ah mira Si Examina las antiguas piedras Erguidas por los Winga Pues tiene que estar por aquí Investigar No veo demasiadas Fantas Me han dicho Investigar aquí Nada O sea Aquí no hay nada ¿Y en este? Aquí no Vale Espera Cogemos el Prendemos fuego A garrote Vale Y a esto Ahora si que podemos Investigar bien Nada De aquí Ahí está Ya sabemos Donde es Si señor Ostras Que guay Está esto ¿No? A ver a Cuantos pasos Está Puff No tengo nada Desbloqueado Por aquí Puff Que pereza Bueno Vamos a hacer una cosa Jugones Cuando llegue ahí Reanudo la misión Para que no estéis Siguiendo todo esto Bueno Jugones Ya estamos Donde Teníamos que ir Y tenemos que Coger Algo por ahí Madre mía Aquí hay de todo No sé que es eso Que estoy escondido Vale Vamos a ponernos el arco En la cabeza No llego Para ese sí Pero por qué no le da ¿Cuántas flechas Necesita ese Para morir? Ahí sí Vuestros arcos Si que llegan Y los míos no Vale Vámonos Es un cartel Olvidado ¿Aquí qué hay? Mira Primero Una hoja de estas O sea Una mano de estas Y aquí Hay otra cosa Eh Sal de la roca Hombre Vale Están muertos Mira cómo huyen Vale Estás ahí Oh Ven 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 Bonito Ven Ala Se los ha cargado Todos mi tigre Dios mío Madre mía Baja con animal Si es que no me da tiempo A matarle Si está mi tigre aquí A ver qué hay aquí Flechas Vale Eh Quiero quitar eso Vale Ahora Vale Aquí hay otro muerto Aquí está Sangre de oros Dos de cuatro Ahí tiene que haber más Pero vamos a ver Lo que hay aquí arriba Más sangre de oros Bien Tres de cuatro No 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 Me la señal Ahí abajo Puf Pues me voy a tirar Paso Ahora me recuperaré A ver Espera un poco Aquí me dice que hay sangre de oros Aquí Ya está Perfecto Arreglarlo todo Sacamos el El logro De arreglarlo todo Y completamos sangre de oros Sí señor Vale Vamos a comer un poquito ¿Qué te estás comiendo tú? Pues se estaba comiendo un cadáver Colega Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a saltar Y ya que se lo he echado Viaje rápido El viaje rápido No está disponible actualmente ¿Por qué? A ver una cosa Ah Porque llevo el animal A ver Pues debe ser que es porque llevaba el animal Bueno Ya está Vamos a ver cómo queda la aldea Así os la voy enseñando Vale Quiero ir al Al loco de turno Bueno Primero voy a ir A este loco Que es el que habíamos cogido antes A ver Este es el que habíamos cogido antes Ya de paso Vamos en un momento Y le mejoramos la chocita Que creo que tengo los recursos Mira A ver Ahí está Mejorar Le mejoramos su casita Sí Fiesta Fiesta De nada Tío Recompensas Habilidades de guerreros Garrota a dos manos Ostras Ropa de invierno Eso está muy guay Una los venga Los venga están desperdigados por todos Vale Pulsa Vale Esta sí Vale Perfecto Esto No me lo habían dicho Y ahora que nos piden para seguir mejorando su chocita Uff Arcilla Roca negra Piel de lobo con rayas Y población que ya la tenemos Vale Bueno Ahora vamos Nos sale que este nos da misión ahora A ver Nos van a dar misiones estos dos Y este también A ver La choza de esa isla la podemos construir Uy mira Ya tenemos aquí Las habilidades de este hombre Vale 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 Espera Vamos a terminar una cosita Vamos a ver a este hombre que todavía no lo hemos visto Antes de hablar con él No quiero hablar con él Vale Me obligan a hablar con él Vale Vale Pues te la vamos a mejorar directamente Uy menos mal que hemos cazado a los jaguares Sí señor Toma ya Bueno Vamos a ver las habilidades que se nos han desbloqueado Para que veáis Bueno Aquí tenemos eliminación con fragmento Muerte desde arriba Ala Salta Déjate Que veáis mis amigos Ala Esto está muy guapo Es que esto me gusta Vale Este también No pero ¿Cuántos serán? Uf Es que son tres Espérate ¿Esto qué es? Bueno Eso no me interesa mucho Doble garrote Crea dos garrotes En lugar de uno Desde el selector de arma Primero aprendo las habilidades anteriores Me obligan a aprender esta Bueno A este lo vamos a hacer ¿Esto qué es? Manejo de garrotes y lanzas Uy Eso está muy guay Vale Mira Vamos a El manejo Y vamos a aprender A domar mamuts Creación Fijaros lo que tenemos aquí Nuevo Uf A ver Yo quería mejorar Primero la bolsa Vale Crear Ahora podemos llevar más Vale Vamos a ver Cinturón de fragmentos Arrobalizos ¿Esto qué es? Cinturón de lanzas Piel de lobo Tengo que cazarles Cinturón de garrotes Cinturón de garrotes Oh sí, hombre ¿Y esto qué es? Ay mierda Tengo que El agarrato a dos manos Y la ropa de invierno Tengo que hacerla Que si no Me Me muero de frío Vale Pues jugones Aquí lo vamos a dejar Y ya tenemos nuevas cosas Volveremos Pues tenemos De la historia principal Para que lo vea Porque me sigue poniendo Que tengo posibilidad de creación Bueno Me da igual Tenemos misiones principales Por aquí Así que lo vamos a dejar aquí Un abrazo muy fuerte a todos ¡Gracias! ¡Gracias!